Entonces, el siguiente punto es el mirador. Así es. Y ahorita ahí te voy a ir platicando más o menos. Ya estamos aquí en el mirador. Aquí puedes ver prácticamente todo Pachuca. Esto que estamos viendo aquí es Pachuca. Todo esto es Pachuca. Y de este lado, que ahorita nos observa, sería la otra parte. Sí, es Mineral de la Reforma. Para allá. ¿Eso que está ahí es el reloj? El reloj. El reloj, la Plaza Independencia. Más para allá. Qué grande. Entonces, ese sería como el centro de Pachuca. Ese es el centro de Pachuca. Exactamente, ese es el centro de Pachuca. La Plaza Independencia, donde está el reloj. Y a ver si nos damos una vuelta, si quieres, ahorita al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama. Vamos a ver el balón. Vamos a ver a Calero. A la estatua de Calero. Vamos, vamos, vamos. Y un pastecito, ¿no? Yo todavía te dije que tengo... Ah, pues ahorita bajamos aquí al centro y echamos un paste. Un paste en el centro. Ah, el que viene a Pachuca y nos echa un paste, la verdad, sí es este... Por supuesto que no, no, es como si no hubieras venido, ¿no? Así es, pues vamos. Vamos, pues. Oye, eso que está ahí, ¿qué es? Es una de las primeras minas aquí en Pachuca. Ajá. Por acá adelante a lo mejor se ve un poquito mejor. Oye, aquí también Pachuca es la cuna del fútbol. ¿De qué más? La cuna del golf también. Aquí fue el primer campo. El campo de gol, aquí, los ingleses, cuna de la charrería. Cuna de la charrería. Precisamente ahorita que vamos a echarnos unos pastes. Los pastes, sí sabes cuál fue su origen. No, a ver. ¿Por qué son de aquí? ¿Cuál es la diferencia de un paste a una...? Cuando los ingleses estaban acá en las minas, entonces necesitaban un alimento donde se pudieran bajar, estar trabajando en las minas, y entonces por eso se hicieron los pastes. Tú recuerdas, ubicas que son como unas empanadas los pastes, y traen una orillita alrededor de la empanada, y eso precisamente era como estaba en trabajo de burrudo, por llamarlo de alguna manera, agarrabas de la orillita el pastel. De lo jaldres, sí, ¿no? Te lo comes, y esa parte en teoría no se come. O sea, por eso se inventaron. ¿Sabes lo que he notado? Y lo tengo que mencionar, pero es que como que hace falta un repavimentado a la ciudad, ¿no? Y la verdad no es un asunto... Esa parte sí hay que comentarlo, porque sirve muchos baches, y yo creo que eso sería interesante, y la gente que vive aquí en Pachuca lo va a agradecer mucho, ¿no? Sí, la verdad es una exigencia que todo el mundo tiene, y incluso hasta nos llegan a veces a llamar en broma, ¿no? Bachuca, pero... Como Cuernavaca, que decían Cuernavaches, la ciudad de la eterna brincadera. Pues aquí Bachuca, ¿no? Entonces no hay que sentirnos orgullosos de eso, y la verdad es que sí hace falta mucha inversión para el reencarpetado, para meterle a las calles y para acabar con los baches. ¿Y, por ejemplo, en épocas de lluvias se inundan mucho? ¿Les asolve cómo está aquí? No, pues... No se hace mucho. No, 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 no. Cada vez que llueve hay lluvias fuertes, se inunda. Hace mucha falta meter ahí, y meterle más inversión. El símbolo de... ¿De Pachuca es el reloj? ¿Es el reloj? Es decir, venía Pachuca a decir, el reloj es como lo que... Es que es cuando está en París, en la Torre Eiffel. Así es. Aquí en Pachuca. Es obligado a conocer el reloj también. Que es lo que veíamos desde allá arriba. ¿Plaza qué? Plaza Independencia. Plaza Independencia. Esa es el Hotel Independencia. Aquí te puedes venir a echar también, yo me acuerdo, tu heladito, ¿no? Heladito, unos esquites también, en la tarde-noche, unos buenos esquites. Pastes, esquites, helado. Pastes. Te la pasas muy bien fin de semana aquí en Pachuca. Entonces, sí es un asunto en el que nos sentimos muy orgullosos de este reloj. Y como todas las ciudades, me tiene aquí su Pachuca. Así es. Sí. 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 Ahí lleva cebollita, perejil y chino. Ay, a ver uno de esos. Y tenemos un guano igual el de frijol, que son los únicos que son pastas de realidad. El de papa con carne. Y a mí de uno de mole verde. Aquí estamos viendo cómo hacen los pastes. Este es como lo hacen. A ver, explíqueme, platíqueme. Es el tradicional. Este es papa con qué? Cebolla. Con cebolla, chile, carne molida y perejil. Entonces la ponen ahí. ¿Y luego qué hace? ¿Cómo le hace? A ver, háganle. Ah, la trencita. Mira. Está haciendo la trencita. Y luego ya eso, ¿qué? Ya va al horno. Ajá, le echamos huevito. Lo barnizamos con huevo y al horno. Y al horno.